Revisión de los antecedentes lista y procedieron a votar. De manera dividida, la comisión que estudia la acusación constitucional contra la ministra Javier Ablanco por la situación del Sename rechazó su procedencia. Sopesamos que la mayoría de los elementos planteados en la acusación no daban lugar a los elementos y a las bases constitucionales que se requieren para ello. Una lamentable decisión. Creo que es una bofetada al futuro de la infancia más vulnerable de nuestro país. No voy a bajar los brazos hasta el próximo martes cuando pueda exponer latamente, como digo, en la sala los fundamentos de la acusación. La acusación presentada por el diputado independiente René Zafirio contiene tres capítulos. Se apunta a que la secretaria de Estado habría comprometido el honor de la Nación, que no cumplió con su deber de entregar cifras reales al país y que incumplió las leyes al no realizar lo que le exige su cartera. Precisamente fue solo este último argumento el que compartieron los diputados de oposición que votaron a favor de la instancia. Esto es el no fiscalizar como corresponde, el no asumir el rol del liderazgo de un ministerio que depende, del cual depende el Servicio Nacional de Menores. No es novedad, no es noticia que en Chile el Sename está en crisis. Y lo que sí es novedad es que una ministra tenga que hacerse cargo de este problema. Pero aún nada está decidido. Falta que la comisión entregue el informe con su evaluación desfavorable sobre la cuestión previa y con ello dar paso a la votación en sala. Lo peor que podría ocurrir el próximo martes es que la Cámara acogiera la cuestión previa, que significaría que ni siquiera se nos daría a los acusadores la oportunidad de entrar al fondo de los temas que estamos discutiendo. Yo espero que los independientes sean independientes y no reciban llamadas de este gobierno diciéndoles cómo tienen que votar. Yo espero que los diputados Boric, los diputados Jackson y muchos otros, Mirosic, que pregonan ser independientes y no responderle a nadie. Bueno, que demuestren su independencia y que no sigan las órdenes de la moneda. El próximo martes se debería resolver el futuro de esta acusación, mientras la comisión que estudia la acción contra la titular de justicia, pero por gendarmería, tiene plazo hasta el próximo lunes para decidir sobre su procedencia. María José Canales, CNN Chile.